¿Qué es lo que te gusta de Rodríguez de la Fuente? Y casi todos los temas que había propuesto al principio eran de medio ambiente, entonces no había mucho más gente, déjame yo, ocúpate tú de la sección de medio ambiente y así empecé. Yo propongo temas, pues como funciona la redacción, tú aportas temas, noticias, historias, y después de unos meses todavía en números cero en la razón, pues casi todos los temas que habían entrado y que habían gustado están relacionados con animales o con medio ambiente. Y dije, oye, pues lleva tú la sección, cogemos dos periodistas, pero es que entonces todo el mundo yo creo que entra en una redacción, pues hace 24, 25 años, pues quería ser periodista deportivo, periodista político, periodista... Pero no había, yo creo que hoy no ocurría esto ni para nada, o sea, hoy habría muchísimos candidatos, estoy seguro, ¿no? Hoy ha cambiado mucho. O sea, en estos dos décadas, ¿no?, ha ido creciendo el interés muchísimo, ¿no? Yo creo que gracias al cambio climático, o sea, al principio sí, somos bichos raros, que somos como la reserva natural de los medios de comunicación, ¿no?, es como... Pero lo que va sucediendo es que de pronto las informaciones relacionadas con el cambio climático empiezan a tener peso en economía, en salud, en internacional, ¿no? Los periodistas, los periódicos, los medios económicos empiezan a ver la importancia, empiezan a sacar las noticias climáticas, empiezan a salir en portadas, ¿no? Entonces va cogiendo peso, 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 y bueno, es algo que la verdad para mí ha sido muy importante, desde luego. La primera época es de... pues lo recuerdo es el Nazcoyar, es el Prestige, es las primeras cumbres climáticas, ¿no? Yo me acuerdo que la primera cumbre de Marrakech, que es donde se salva el protocolo de Kioto, ¿no? Fuimos cuatro medios, estábamos en Marruecos, ¿no? El país, el mundo, EFE, y estaba yo, o sea, yo lo propuse, o sea, yo mismo me... O sea, siempre... digamos que si... no espero a que me lo propongan, ¿no? O sea, siempre he ido por delante en casi todos los medios en los que he ido, pues he dicho, oye, quiero ir a esto, y si me ponía alguna pega de... Pues yo los... yo lo solucionaba, quiero decir, decir, oye, pues me voy a un hotel peor, o me busco la vida, ¿no? Siempre me tenía que buscar mucho la vida para conseguir ir a... pues a lo que pensaba que tenía que ir, para hacer periodismo, ¿no? Yo creo que ese es de los pocos periodistas que ha estado en cinco cumbres mundiales y cada una con un medio distinto, ¿no? Y siempre buscándome, o sea, estaba en pisos de estudiantes, estaba dormiendo en sofás, en todo. Bueno, a escribir de medio ambiente, empiezo realmente con la primera sección de la razón en números cero, ¿no? Cuando todavía se está preparando el periódico para salir. Y de ahí estoy unos años, pero realmente donde empiezo a trabajar en lo digital, ¿no? Es en Soitu, de pronto se... Yo ya, entonces, cuando nace mi primer hijo, decido irme y probar como freelance, ¿no? Empiezo a colaborar con el país, pero de pronto surge un proyecto nuevo, que es Soitu, que es uno de los primeros medios realmente especializado en digital. O sea, hasta entonces, o en aquella época, pues lo que hacían los medios era... Cogían los contenidos que habían hecho para papel y los volcaban tal cual en Internet. No había una diferenciación. Aquí nos dicen por primera vez, no, haced contenidos específicos para Internet aprovechando todo el potencial de la web. Y eso lo cambia todo. Además, nos permiten experimentar y, bueno, me lo paso bomba. Siempre con medio ambiente, ¿no? Y, pues, Soitu dura dos años, ¿no? Porque llega la crisis económica y vuelvo, pues, a colaborar aquí y allá, ¿no? De freelance y lo que ocurre es que cada vez se hace más difícil porque, pues, con la crisis económica empiezan a recortar y, a partir de despedir a muchísima gente, a los colaboradores, pues, cada vez se encargan menos temas y, desde luego, el medio ambiente, de pronto, baja unos cuantos escalones, ¿no? En la lista de prioridades de los medios. Entonces, lo que hacemos es juntamos varios periodistas y creamos Vallena Blanca. Si no nos dan espacio, lo creamos. Aún así es dificilísimo. O sea, que, pues, aprendemos muchísimo, está muy bien, pero... Y entonces, de nuevo, surge otro proyecto en Estados Unidos que me llaman porque quieren, en Univision, que es, pues, el medio más grande en español, en Estados Unidos, que es un medio americano, quieren hacer una redacción digital que compita con los medios a los sojones, ¿no? Al mismo nivel. Y montan un equipo en meses, de cero, con especialistas de vídeo, de infografía... Y a mí me llaman para hacer medio ambiente, para montar la sección de medio ambiente. Yo creo que, o sea, yo he montado como cinco o seis secciones de cero de medio ambiente en distintos medios. Y ahí, bueno, pasa que al año me ponen al frente de la... de toda la redacción de Estados Unidos, ¿no? Desde Miami, justo cuando gana las elecciones Trump, ¿no? En plenas elecciones, unos días antes, ¿no? Y eso convierte a Univision, de pronto, en algo totalmente distinto. Porque, claro, para millones de personas es el medio, de pronto, pues, sus salvavidas, ¿no? O sea, para explicar cosas básicas, como diciendo, oye, ¿no? No abres... no abras la puerta, porque si abres la puerta a la policía de inmigración, estás fuera, ¿no? Y esto se junta mucho con el medio ambiente, porque, claro, yo tengo que cambiar. Estoy habituado a... a conectar con una audiencia, y ahí las prioridades son totalmente distintas. Ahí hay gente que... que no le sale espontáneamente eso de ir en bicicleta o reciclar. O sea, ahí es subida lo que está a juego con la contaminación, ¿no? Y captar la atención es más difícil, o digamos, hay que utilizar otros caminos. Pero es súper interesante, porque hay, pues, la parte social, ¿no? El medio ambiente, en realidad, la gente que está llegando a la frontera sur de Estados Unidos, pues, mucho está escapando de... de la violencia, por supuesto, pero también de... de condiciones climáticas cada vez más difíciles, ¿no? Y después, en Estados Unidos, es muy curioso también lo que es la... la injusticia climática, la... ¿no? La justicia ambiental. O sea, que hay muchas fronteras en el planeta, pero también dentro de los propios países, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, hizo un reportaje de... de cómo el aire... los barrios en los que se repite... los barrios en los que se respira peor aire, ¿no? En todo Estados Unidos, son los barrios de hispanos, ¿no? O sea, es algo que no solamente es el... los animales y la biodiversidad y los ríos, las selvas. Es que, a veces, lo que a mí siempre me ha interesado es conectar esto con la vida de las personas, ¿no? Y de ahí vuelvo, eh... otra vez, eh... como freelance, eh... y... 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 pues... un día antes de... decretarse el estado de alarma con la pandemia, eh... entró en el país, ¿no? Se supone que para crear una sección de medioambiente, de... eh... pero claro, la pandemia lo trastoca todo. Y aún así, eh... en 2020, en plena crisis sanitaria, ¿no? Eh... creo que estaba bien porque el... el... el país en medio dice, oye... los... el equipo... creemos que ya... pues es cierto que la... ahora mismo de todo lo que se habla es... coronavirus y... y crisis sanitaria, pero hay que hablar... hay que hablar también de... de biodiversidad y de cambio climático, y nos... nos respaldan y dicen, sí, sacamos la sección en... en plena pandemia, hemos salido, ¿no? en 2020, ¿no? 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 Yo he colaborado muchos años con el país, ¿no? Eh... pero realmente entro a formar parte de la redacción en 2020, ¿no? Porque la... el... el... el periódico, el medio, ¿no? La redacción, efectivamente, quiere apostar por una... crear una... sección específica de... de medio ambiente, ¿no? Eh... claro, lo que no saben ellos es que... no esperan, es la pandemia, que ocurre... justo cuando... pues cuando... o sea... es que ni siquiera entro a la redacción, porque... eh... al día de... de firmar, eh... nos tenemos que ir todos a casa. Bueno, yo piso un día a la redacción, una hora, para coger un portátil, y estoy trabajando... muchísimos meses, escribiendo de... de coronavirus, echando una mano a todo el mundo, ¿no? Y ya... claro, es una situación de emergencia y... todo el mundo hace lo que... ¿no? Lo que tenga que hacer para ayudar, ¿no? Para arrimar el hombro. Eh... desde casa, ¿no? Sin conocer a mucha gente, porque bueno... eh... pues sí tengo una relación, un vínculo con el país, pero hay muchísima gente de la... de la redacción, que... que no pongo cara, que hablo por teléfono o por... ¿no? por internet, y... y realmente... sí demuestra el periódico que es algo que le interesa cuando... sigue con... ¿no? con el proyecto, ¿no? Eh... sabiendo que es muy difícil, que en ese momento, pues... todo el mundo, lo único que... que lee, que habla, es de... de coronavirus, de la pandemia, ¿no? Pero dice, oye... totalmente, pero hay otras crisis también, ¿no? Y... y... y esto, pues es importante, ¿no? Y coincide también con... eh... con el momento en el que el... el periódico se centra en suscriptores, por supuesto, ¿no? Entonces... mmm... este es un tema que... que interesa a la gente, ¿no? O sea, el medio ambiente, por supuesto, que interesa, en lo que vemos si... efectivamente, hoy en día, en internet, tú coges el... las gráficas, tenemos todos los datos, sabes... que la gente lee, y lo que no. Eh... se nota cierta fatiga, ¿no? en... en... en lo que son informes, eh... eh... trabajos, eh... con conclusiones, eh... eh... devastadoras, o muy... negativas, que yo creo que la gente, pues está muy cansada, ¿no?, efectivamente, ¿no? Eh... pero en cuanto son... y aunque sí quedarlos, por supuesto, ¿no?, porque... bueno, hay que informar, ¿no? Eh... pero... vemos que realmente lo que interesa es cuando son... mmm... piezas más trabajadas, ¿no?, que intenta ir un poco más allá, ¿no? Da igual el tipo de periodismo, o sea, el periodismo, ¿no?, solamente... lo es y es riguroso, por supuesto, si no, no es periodismo, ¿no? En el caso de la ambiental, pues, eh... obviamente tiene que estar muy... eh... vinculado a la ciencia, ¿no?, o totalmente vinculado, o sea... no se puede escribir de medio ambiente... eh... sin... sin tener... un respaldo científico, quiero decir, sin lo que... lo que escribas de medio ambiente, eh... pues tiene que ser acorde con la ciencia, por supuesto. Pero no creo que sea... el periodismo ambiental no solo es escribir de... ciencia, ¿no?, porque creo que hay otras cosas, o sea... eh... ese mismo rigor, eh... tiene que... estar validado por la ciencia, pero también, eh... digamos que el periodismo científico es más... aséptico, ¿no? Y yo creo que hoy en día el periodismo ambiental no puede serlo, ¿no?, quiero decir, aparte de... eh... cuestiones, eh... científicas, hay intereses económicos por todos lados, ¿no?, eh... pues, que creo que también, o sea, hay que tener en cuenta, y hay problemáticas sociales, ¿no?, creo que... hay que tenerlo todo... hay que verlo todo englobado a todos estos aspectos, no solamente puedes fijarte ni en la rana, ni solamente puedes fijarte en... en la parte de... económica de... o en la parte social, o sea, hay que mirarlo un poco... y en la ciencia. Yo creo que... tenemos que ser, ante todo, periodistas, lo tengo muy claro, ¿no?, pero sí es cierto, eh... y... según... han pasado los años, ¿no?, que creo que no hay que confundir eso con neutralidad, quiero decir, el periodista... eh... ambiental no puede ser ya neutral... en determinados temas, ¿no?, como el cambio climático, o la crisis de diversidad, no puede decir... pues unos piensan esto y otros piensan lo contrario, o sea, no, o sea, la ciencia, eh... la comunidad científica lo tiene muy claro, y es esto, y hay que... eh... no podemos ponernos en el centro, en el medio, para nada, ¿no?, creo que hay que ser activistas con el periodismo, con el buen periodismo. Bueno, yo creo que, eh... claro, cuando estás cambiando de redacción en redacción, ya... te obligo un poco a... ¿no?, a... cuando tienes que estar buscándote la vida, ¿no?, a innovar, ¿no?, ya... pero, además, he tenido la suerte de caer en proyectos... muy interesantes, ¿no?, eh... o los he buscado, no sé, quiero decir que no me ha valido con cualquier cosa, pero... eh... la historia, por ejemplo, en Soitu, pues, está clarísima, o sea, es uno de los... todavía hay muchísimas... cosas que veo hoy en día en medios, que digo, esto... esto viene de Soitu, o esto todavía, ¿no?, el... pues hace... eh... 20 años, ¿no?, 10 años, ¿no?, más 10 años, ¿no?, eh... pero después también, por ejemplo, eh... Ballena Blanca, ¿no?, la revista que creamos con... eh... con otros periodistas, ¿no?, es perfecto para experimentar, ¿no?, porque un medio pequeño nos permite o nos pone a hacer un montón de cosas, ¿no?, eh... que no son... en un medio grande se complican, es mucho... en un medio grande hay que pedir permiso a mucha gente, o tú tienes una determinada área y hay otros especialistas que están, eh... a cargo de, ¿no?, de... de otras, ¿no?, es más difícil, pero en un medio pequeño como Ballena Blanca, pues, de pronto, eh... tú puedes ir derecho y... y... y probar muchas más cosas, ¿no?, y ahí es donde a mí siempre me ha encantado decir, oye, vale, la temática es medio ambiente, pero la forma de contarlo puede cambiar y hay que intentar cambiarlo para... para llegar a más gente, ¿no?, y nos ha funcionado, pues, o sea, funciona, luego... cuando eres original o intentas... cuando intentas ser original, pues, por supuesto que funciona, hemos hecho cómic, eh... una vez hicimos un reportaje con los tickets de... con los tickets, o sea, a partir de... ¿no?, en tickets con el lugar y el... y el precio y el artículo, ¿no?, detrás había... un historión, ¿no?, eh... bueno, en ilustración, en televisión, en audio, no sé... eh... creo que también, a veces se dice, es que... eh... cansa mucho la información ambiental porque siempre es negativa, yo creo que lo que cansa es también contar todo el rato lo mismo o de la misma forma, ¿no?, eh... entonces ayuda a... a cambiar el... la forma de hacerlo, ¿no?, yo creo que lo fundamental es, primero, contar una historia, ¿no?, buscar una historia, ¿no?, y a partir de ahí, eh... pues es que cada historia se cuenta de una forma distinta, no todas, eh... funcionan mejor, eh... en audio o en vídeo, o sea, eh... hay que aprovechar el... lo máximo, o sea, eh... claro, cuando empiezas en papel, ¿no?, y he tenido la suerte de empezar en... en papel, ¿no?, pues es lo que hay, tú escribes tu artículo y se acabó, ni siquiera sabes qué ocurre, ¿no?, eh... con lo que has escrito realmente, si algún... alguien lo leerá, no tienes ni idea, ¿no?, pero en digital es que de pronto, pues es... se abre un mundo, ¿no?, las opciones, las posibilidades son muchísimas más, ¿no?, entonces, claro, como... es que tienes la obligación de aprovecharlas para que te vas a... o sea, durante años, eso de volcar el texto de papel directamente a... a web, eso es un desperdicio, eso es un... es una lástima, no sé, es un... eh... por qué limitarte, ¿no?, no solamente para llegar al público, sino para hacer mejor periodismo, quiero decir, cuando en tu pieza, eh... pues puedes comprobar directamente en los enlaces que lo que estás diciendo es... es cierto, o cuando puedes ver directamente lo que te están contando, ¿no?, o... o en lugar de decir, oye, estos unos dicen una cosa y otros otros, y tú en una visualización puedes meter al lector para que lo vea por él mismo, pues... es periodismo. O sea, a mí me parece esencial acercar, eh... las historias a la gente, ¿no?, a la vida cotidiana de la gente, ¿no?, porque además es una forma de... de centrar el debate, ¿no?, porque si no puede parecer que esto es un problema que ocurre en las selvas lejanas, ¿no?, o de especies rarísimas que... que no tienen nada que ver contigo, ¿no?, o con tu vida, ¿no? Entonces, a mí siempre me ha obsesionado el... el cómo acercar esto a... pues... al público en general, ¿no? Y... bueno, donde más me divertí fue con... con... o donde más pude... eh... me metí de lleno, y después me ha servido muchísimo, fue con el blog de colaboratorio que hacía que yo sacaba... eh... pequeñas historias, ¿no?, que al final tenían un trasfondo ambiental, todas, que a lo mejor al principio no se imaginaba, por ejemplo, eh... pues yo qué sé, esa... la historia ambiental de una pecha amargarita, o... o como... eh... yo qué sé, los... el impacto ambiental de unos pantalones vaqueros, o... ¿no?, o... Es que todo, es que todo a nuestro alrededor, cómo vestimos, cómo nos desplazamos, lo que comemos, tiene una implicación... global. Y... y creo que... eh... conseguir, eh... pues... dar esa idea al público ya es un... algo muy importante, ¿no? Porque entonces dice, oye, eh... si es verdad que aquí hace falta... acciones, eh... a gran escala, ¿no?, eh... pero al final tiene que ver con lo que hacemos todos, ¿no?, cada uno de nosotros. O sea, hay un cansancio claro a la catástrofe, pero no solamente medioambiente, sino en general a la guerra, a... a la debacle económica, ¿no?, al estar siempre al borde del precipicio, ¿no?, y eso se nota, y hay estudios que ya lo validan, y que la gente, pues, es... es que esquiva casi los... los medios, ¿no?, para no enfrentarse a ese tipo de noticias, ¿no?, eh... ¿qué hacer en medioambiente? O sea, mi trabajo es... eh... es intentar llegar a la gente con estas historias, pero para... pero también entiendo que hay que ser útil, ¿no?, para... porque... o sea, no solamente es como el mensajero de buenas noticias, o sea... yo creo que el periodismo ambiental, antes que nada, eh... pues es un servicio, quiero decir, y para mí... o sea, no es que la gente... eh... es que lo que se está diciendo ahora mismo, por ejemplo, es muy gordo, o sea... se están tomando decisiones ahora, ¿no?, en relación con el cambio climático, con la biodiversidad, ¿no?, que van a cambiar, eh... pues la forma en la que nos desplazamos, la forma en la que consumimos energía, la forma en la que... vivimos, la forma... lo que comemos, cómo nos vestimos, ¿no?, entonces entiendo que es algo que todo el mundo, eh... no sólo debería estar al tanto, sino que debería incluso intervenir, ¿no?, y que sea algo de forma colectiva que hay que repensar, ¿no?, muchas formas de... o sea, mucho de... de cómo es hoy el mundo, ¿no?, entonces, eso... eso es que es... servicio público, eso es... que el que no quiera... se va a perder muchas cosas, quiero decir, o después... se va a llegar muchas sorpresas, ¿no?, entonces, eh... lo veo más por ahí, lo veo más como... o sea, no me pongo a pensar, eh... esto es positivo, esto es negativo, voy a dar positivo... no, creo que hay que dar, eh... si variado, ¿no?, para no... eh... para intentar sorprender siempre, ¿no?, porque... son temas que a veces sí es cierto, pues que son más densos, o son... o... esto no es fútbol, o es... eh... cotilleo, o sea, esto es más difícil a veces de llegar... a la gente, ¿no?, entonces a veces hay que buscar caminos más difíciles, pero a mí es lo que me divierte, ¿no? o sea, es cierto, por un lado, hay que dejar claro, sí, estamos en una emergencia ambiental, ¿no?, en una emergencia climática, ¿no?, pero claro, la gente no puede vivir permanentemente en emergencia, ¿no?, eso desquicia a... a cualquiera... la única forma de salir del discurso catastrofista, ¿no?, es... pues, de no, haciendo periodismo, intentar... eh... poner realmente luz, porque a veces... eh... muchas veces se trata simplemente de una cuestión de escala, ¿no?, ahí a veces nos alarmamos... eh... por determinadas cosas que cuando la pones en escala dices, bueno... o sea, es importante, ¿no?, o sea, yo creo... la gente hay que informar, ¿no?, porque también genera ansiedad el no saber, ¿no?, entonces, eh... yo no creo que tengamos que dejar de explicar nada, ¿no?, pero después ya no por generar ansiedad o lo que sea, sino simplemente porque nosotros... o sea, los periodistas, nuestro oficio tiene sentido, a fin de cuentas, si llegamos a la gente, ¿no?, porque si hacemos cosas maravillosas, pero no nos lee nadie, ¿no?, entonces, eh... pues no se trata de grandes audiencias, de llegar al máximo, de hacer tonterías, ¿no?, como se ha hecho en el pasado, ¿no?, pero sí de... eh... conseguir captar la atención de... la gente para que... para que estén al otro lado, y ahí, eh... bueno... lo mismo si estás todo el rato en pan, pepito grillo, pues es que, bueno, al final no hay quien te aguante, o sea, claro que sí, o sea... yo tengo la suerte de dedicarme a lo que más me gusta, ¿no?, eso es lo primero, ¿no?, me siento muy... independientemente de donde esté trabajando, ¿no?, además, pues, eh... efectivamente, también tengo la suerte ahora mismo de estar en un medio como el país, que realmente se lo cree, ¿no?, pues, o sea, no me metería a valorar lo que hacen los demás, ¿no?, los otros medios, los otros compañeros, ¿no?, o sea, quiero decir, hay a cada uno, o sea, quiero decir, yo tengo claro que es algo que interesa, que hay medios que no quieren meterse tanto en los temas ambientales, hay a ellos, o sea, no sé, o sea, hay... por un lado es... tenemos que ser responsables, ¿no?, los periodistas, esto es una cuestión ahora mismo fundamental, clave, o sea, es una emergencia, es urgente, entonces, como personas, como humanos, o sea, tenemos una responsabilidad de intentar dar, ser honestos, ¿no?, y de demostrar la urgencia que están diciendo los científicos, o de lo que alertan los científicos que lleguen a la sociedad, totalmente, pero aparte, es que estas historias interesan, ¿no?, entonces, si hay un medio que lo deja de lado, creo que es perjudicial para el propio medio, vaya a ellos, ¿no?, o sea, yo creo que ha mejorado mucho la información ambiental en los medios, pero todavía algo falla, o sea, está claro, o sea, yo mismo me desespero muchas veces al leer o ver otras, ¿no?, pues, lo que ocurre con la información de biodiversidad o de cambio climático, ¿no?, a veces es, supongo, por rapidez o los propios formatos que no dan, es difícil profundizar, o sea, por el propio modelo, pero otras veces es porque todavía se nota cuáles son las prioridades de cada uno, ¿no?, y eso es trágico, o sea, bueno, el otro día no te esperábamos porque, pues, la selección española se fue en avión de Madrid-Zaragoza, ¿no?, le dijimos a los compañeros, preguntar en la rueda de prensa a Luis Enrique, nadie preguntó, ningún periodista de ningún medio preguntó a Luis Enrique por qué se habían ido en avión, ¿no?, esto fue a los días después del que se montó con un mate, ¿no?, también veo, o sea, hay que ir mucho más allá, o sea, nos queda muchísimo, para mí es fundamental, antes lo he comentado por encima, ¿no?, pero la parte de los intereses económicos, la publicidad, todavía hay que mejorar muchísimo, eso, ¿no?, o sea, todavía hay muchísimo greenwashing y eso creo que es, nos toca también a los periodistas, o sea, ¿no?, porque confunde, porque al final entorpece en el mensaje, o sea, si lo que tratamos es de llegar a dar la mejor información al público en general, ahora mismo no está ocurriendo por mensajes que lo están distorsionando, o sea, ¿para qué sirve que nosotros nos volvamos locos para conseguir que llamar atención sobre la pequeña rana de, ¿no?, o si de pronto el bombardeo de publicidad está diciendo todo lo contrario, ¿no?, no hablo ya de publicidad mala, sino la buena, o sea, ahí nos tiene que hacer reflexionar, o sea, al fin de cuentas, de lo que estamos hablando es de cambiar, de replantear, de repensar nuestra forma de vida, nuestra forma de estar en el planeta, ¿no?, En España no hay tanto negacionismo como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, pero sí hay retardismo, ¿no?, es decir, oye, sí, es cierto, esto es trágico, pero no nos vamos a dar mucha presa, ¿no?, o vamos a disimular, ¿no?, a ver si ganamos tiempo, ¿no?, y el problema es que lo que están diciendo los científicos es que cada vez hay menos tiempo, ¿no?, y sobre todo que cuanto más se tarde en cambiar el rumbo, ¿no?, pues más difícil, más brusco va a ser, ¿no?, o sea, realmente lo mejor de forma para todos, ¿no?, sería que todos estos cambios se hicieran de la forma más gradual posible, pero claro, por intereses de unos pocos o unas pocas, ¿no?, grandes corporaciones, ¿no?, va a resultar que va a tener que ser mucho más duro ese cambio, ¿no?, de lo que podría haber sido si hubiéramos empezado a cambiar cosas hace muchos años, cuando se empezó a advertir de esto, ¿no?, no sé, como periodista, pues, de nuevo, yo a veces cuando tengo, y muchas veces, ¿no?, tengo dudas, qué camino cojo, ¿no?, siempre digo, hay que hacer prevismo, ¿no?, pues informar, poner la luz en las cosas, ¿no?, aunque haya gente que le moleste y eso ya, pues, va consiguiendo que sucedan cosas. O sea, el activismo es muy importante, ¿no?, sobre todo si vemos que las cosas nos están moviendo, ¿no?, o sea, alguien que lo diga, que proteste, o sea, en todos los derechos civiles, en, pues, sin pasión fundamental, es el que, ¿no?, el que protesta, el que sale a la calle, el que mancha, ¿no?, pero sí es verdad que para conseguir estos cambios hay que convencer, ¿no?, al mayor número posible de gente, ¿no?, porque son muchos cambios de comportamiento, de hábitos, ¿no?, que es difícil conseguir que se gana la fuerza, ¿no?, hay que conseguir convencer, y para eso hace falta mucho más que tirar pintura o, ¿no?, o que encadenarse, ¿no?, y está muy bien, ¿no?, para llamar la atención, pero después hay que explicar bien las cosas, la gente hoy en día tiene suficientemente, suficientes conocimientos para poder, por ella misma, ¿no?, descifrar cualquier tipo de mensaje científico y darse cuenta de lo importante que es esto, ¿no?, entonces lo que hay que hacer es dar esa información, acercarla, ¿no?, que se vea que no es algo lejano, sino es algo que le afecta su vida, ¿no?, que tiene mucho que ver con su salud, con su bienestar, ¿no?, y después hay algo también muy importante que a veces, hoy en día se habla mucho de los sacrificios que hay que hacer, ¿no?, y yo también cada vez lo tengo más claro, ¿no?, o sea, cuando nos replanteamos determinadas cosas, pues yo no, muchas veces yo no creo que sea tal sacrificio, quiero decir, el repensar nuestra vida, ¿no?, para ver si merece la pena, pues producir más y más, o ver si reduciendo, trabajando menos podemos ser más felices, o en lugar de tener tantas cosas, con menos podemos vivir mejor, en lugar de dedicar tanto al trabajo podemos dedicar más a la familia, es que yo no estoy tan seguro que eso sea malo, ¿no?, o sea, yo creo que ahora mismo muchas de las cosas que hay encima de la mesa para luchar contra el cambio climático, o la crisis de biodiversidad, pues es que nos vienen muy bien como especie, ¿no?, para un poco volver un poco atrás y repensar a ver si por donde vamos, ¿no?, es donde realmente más nos conviene, o si somos más felices ahora, no sé. O sea, no es solamente un trabajo, es ya como persona, ¿no?, es decir, oye, ¿cuál es nuestra responsabilidad y qué estamos haciendo ante algo tan gordo, ¿no?, que hace cada uno, ¿no?, entonces ya no es intentar hacer bien tu trabajo, ¿no?, es decir, oye, pues, ¿yo qué he hecho? Bueno, pues con mucha alegría, ¿no?, y bueno, es muy importante porque no siempre ha sido fácil, ¿no?, quiero decir, cuando cuento, oye, pues es que he estado en seis o siete medios distintos, o he tenido que buscarme la vida para esta cumbre, o para conseguir sacar adelante esto, ¿no?, pues a veces no es fácil, creo que parte del problema del periodismo hoy en día también es la precariedad, ¿no?, entonces ahora todo es más fácil, ¿no?, digo, estando en una redacción en el país, un equipo, o sea, eso es inimaginable, ¿no?, eso es algo muy difícil de conseguir en España, ¿no?, pero han sido muchos años, ¿no?, entonces que llegue un reconocimiento, y te dice, bueno, se hace justicia, está bien, ¿no?, quiero decir, bueno, también soy consciente, o sea, intento poner los pies en el suelo, quiero decir, o sea, bueno, queda muchas cosas por hacer, ¿no?, y no ha llegado el momento de decir ahora ya para escuchar aplausos ni nada, o sea, hay tantas cosas por hacer que no, la verdad.